Nube Entertainment Entretenimiento para Nube Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nube Entertainment El día de hoy tenemos una nueva reseña y opinión de película y le toca el turno a Gemini Man o Proyecto Géminis En esta película conocemos a Henry Brogan, protagonizado por Will Smith un asesino a sueldo de los Estados Unidos que decide retirarse pero de repente mandan a otros asesinos y a fuerzas especiales a matarlo y él tratando de escapar descubrirá que es su propia gente la que intenta hacerlo y en una de esas se topará con un asesino que le va a resultar bastante similar pues resulta que es su clon, pero más joven Esta película de prácticamente acción con un pequeño toque de comedia y por supuesto ciencia ficción tiene una trama interesante, no es nueva ya que hemos visto historias similares pero el toque que tiene es a lo mejor lo de los asesinos a sueldo y el enfoque a hacerle a los clones armas, quitarles la humanidad que tienen que sí, puede ser como una combinación de varias historias pero funcionan muy bien en una sola llega a ser un poco lenta al inicio tarda en arrancar porque nos presentan al protagonista y realmente lo importante que es lo del Proyecto Géminis lo tocan mucho más adelante y ya de hecho ahí agarra ritmo, ya se ve un poco más rapidito incluso en final se siente un poco rápido la batalla final vaya saludos al señor Chuy que está detrás de cámara bueno amigos tiene muy buenas bases, me refiero a el tema de la ciencia ficción porque si lo maneja de una manera un tanto realista pero tiene sus ciertos detalles si es que sabes digamos que un poco del tema y más que nada el problema es como con el final porque tratando de no hacer tanto spoiler es un final muy simple el que tiene o sea resuelve el conflicto de la película pero uno no termina satisfecho es un final demasiado simple, demasiado cliché y realmente el tema como quedaba para mucho podrían haber jugado tanto con la trama principal como con el final así que termina decepcionando un poco de las actuaciones realmente no tengo mucho que decir me agrada ver a Will Smith serio me gusta ese tipo de películas porque creo que lo conocemos más como por películas algo de comedia entonces ya películas más serias como En busca de la felicidad en otro extremo más de acción puede ser Soy leyenda y ahora Proyecto Géminis no sé, me agrada verlo en esta faceta y le crece el papel de asesino digamos traumado y es como que un tema muy recurrente en los Estados Unidos que soldados pues después de años, después de una guerra algo así termina con ciertas secuelas y si le dan como que un fondo muy bueno al personaje si te cuentan un poco de su historia el villano llamado Clay Burris interpretado por Clive Owen que se parece en nombre puede llegar a ser un poco soso porque realmente es como que si, la mente maestra detrás de todo pero no hace como que la gran cosa tiene una que otra escena de pelea pero realmente la mayor parte del tiempo se pasa como tras bambalinas pero hay que decir que al trasfondo del personaje está bueno o sea, las razones por las que existe el Proyecto Géminis mmm, vaya a lo mejor no podrías decir que son los villanos hasta podrías darles un poco de razón pero pues si hay ciertas cosas más que nada morales al respecto de hacer cuillones de alguien imagínate, tengo otro chuy aquí no, ya sería demasiado y eso es como que con lo que tiene conflicto el personaje de Will Smith y tal vez el otro personaje a destacar sería Benedict Wong como el varón ¿Sem? no, varón solamente ¿Mordon? no, cállate no estamos en Marvel ahorita es que a eso voy prácticamente es el personaje de Wong que vemos en las películas de Marvel un poco más cómico pero no sé le da ese estilo eso es lo curioso del personaje y Dan interpretada por Mary Elizabeth pues no hay como que gran cosa que destacar siendo que tiene muy buena química en la película con Will Smith pero nada más pasando con lo visual tengo un poco de conflicto aquí porque hay algunas escenas interesantes tiene muy buena fotografía pero no todo el tiempo hay otras en las que no sé si es por el tipo de lente que se usa la profundidad de campo exacto ¿nos puedes explicar señor Chuy? proviene de los griegos en 1914 ok, olvídalo no, pues literalmente es que es muy obvio en sentido de que es como lo que vemos y como que respeta la distancia solo acerca más a ti en cierta forma es un vicio que tienen los lentes ok muchas gracias por ese brevario cultural ahí cuando buscan doy clases los jueves no cobro mucho porque de repente da la impresión de que no están en un entorno real sino que están usando pantalla verde para los escenarios no sé como que se nota mucho pero no sé si realmente es así o es como comentamos por la profundidad de campo del lente y otro detalle que hay aquí son los efectos especiales que digo sí, no es cualquier cosa replicar a otra persona en este caso a Will Smith en la mayor parte de la película está bien logrado pero en otra se ve horrible se nota la cara montada entonces hay un contraste muy grande porque mientras en unas escenas se ve perfecto en otras se ve completamente falso en las escenas de pelea también hay un detalle importante porque se ven como aceleradas pero aquí no sabemos si es un tema también de la pantalla de Cinemex porque la vimos en Cinemex que ya habíamos notado un poco anteriormente en otras películas o realmente es parte de la película yo me voy más por lo último sí se ve como que están con la coreografía y todo pero para que se viera más natural lo aceleraron pero se les pasó la mano y con otros movimientos se ve mal haciendo un poco de spoiler en la película aparece un personaje tipo Spiderman pero se ve todo el CGI en sus movimientos mientras se escala paredes y brinca y pelea pasando con la música creo que realmente no tengo nada que destacar es bastante simple el score y el soundtrack dejémoslo por este momento ya para terminar el video y evitar hacer más spoiler vamos con mi opinión personal y calificación honestamente la película me gustó pero me pareció muy simple como dije anteriormente podrían haber jugado con todo el tema tenían mucho material de hecho aún lo tienen como para sacar alguna secuela si esos son los planes y por eso dejaron tan sencilla esta película podría entenderlo pero si no pues sí quedó bastante simple en especial con ese final que le dieron y como dijimos lo visual dejó un poco que desear entonces es una película disfrutable sí y ya simplemente para pasar el rato así que yo la voy a dejar con un 7 creo que es lo que se merece definitivamente no es la mejor película de Will Smith tampoco de este director Ang Lee pero para pasar un momento entretenido con la familia creo que está está disfrutable y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así no bien dale manita arriba comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido dale a la campanita para que les seguís con su nuevo video y seguimos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y una otra red personal que vamos a dejar por aquí ya sin nada más que comentar aquí me despido soy Lalo Fonseca yo soy el señor Chucha y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete!